Música Sé que nunca voy a poder ditar En esta zona Me hecha de cambiar Es como no tomar tiempo de cambiar Esperando todo se puede renazar Sabiendo siempre que me van a puñar En esta zona que creo Para superar Somos una unidad Que es la distancia que se mantendrá Somos un armador En la alegría que nunca cambiará Música 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 Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad